Música Siempre vamos a pensar las dudas que se nos van a generar de como podemos realizar estos tratamientos que puede hacer, que no puede hacer si es difícil la idea es empezar a despejar un poquito estas dudas en ciertos procedimientos para que aquellos que también tienen láser puedan ir mejorando la calidad de lo que van haciendo y para aquellos que no lo tienen empezar a comprender todo lo que podrían hacer si tuvieran un láser en su consultorio Para repasar un poquito siempre hablamos de que en la odontología hay dos tipos de láseres los láseres de diodo que son láseres más bien de tamaño pequeño si son chiquititos son por lo general portátiles son láseres de tejido blando se pueden utilizar en forma constructiva o también en forma quirúrgica pero siempre trabajando en tejidos blandos y los láseres de Herbion, de Herbio Iago o Herbio Chromo son láseres más grandes más costosos también tienen un montón de aplicaciones en ortodoncia pero hoy nos vamos a enfocar más que nada en los láseres de diodo que son los que la mayoría de los ortodoncistas eligen para comprar en sus consultorios vamos a ver algunas de las aplicaciones que podemos realizar con el láser o podemos potenciar con el láser en nuestro consultorio vamos a hablar hoy y tratar de que se entienda qué es la aceleración de la ortodoncia qué procesos biológicos ocurren cómo sucede cómo se hace vamos a ver que tenemos otro gran beneficio relacionado con la aceleración del movimiento de ortodoncia que es la analgesia que es lograr que nuestros pacientes sientan menos molestias en nuestros tratamientos vamos a hablar un poquito de cómo trabajamos la sintomatología de los trastornos temporomandibulares y de la sintomatología de los músculos que rodean a todo nuestro sistema estomatognático por supuesto también podemos hacer tratamiento de aftas de llagas, de herpes hoy no vamos a verlo y después está toda la parte quirúrgica que hoy vamos a mostrar algunas cositas así como frenectomías o gingioplastías o algunos tratamientos periodontales cosas que normalmente la mayoría de los ortodoncistas no realizamos pero al tener un láser nos vamos a mirar con un montón de estos procedimientos liberación quirúrgica vamos a mostrar un gasito y bueno vamos a también a mostrar hoy básicamente con el diodo cómo podemos mejorar la colocación de los microimplantes que cada vez los necesitamos y los utilizamos más en nuestros tratamientos por supuesto también siempre la frutillita del poste los tratamientos de ortodoncia que es el blanqueamiento y hablando de la aceleración de la ortodoncia es importante que entendamos también algunos términos por si leemos en algunos buscadores médicos como PAPMED o Science Direct podemos encontrar a la aceleración de la ortodoncia también relacionada con términos como el PBM que es la fotobiomodulación o la LLT que es Lower Level Laser Therapy LLT 3 Ls y 1 T y para que empezamos a entender de qué hablan en todos estos conceptos tenemos que entender esta luz del láser que va a ser captada por nuestros tejidos como esa luz del sol que nos da en otoño o en invierno que es esa luz del sol que está lejos esa luz muy suave que apenas calienta y esta luz que va a favorecer procesos biológicos como por ejemplo para la formación de la vitamina D tan valiosa para innumerables cantidades de procesos biológicos como la absorción de calcio en el hueso es esa luz suave es esa luz que nos acaricia no es esa luz del sol de enero o febrero en nuestro caso en nuestro país que es la luz del verano que es mucho más fuerte que nos puede quemar no, estamos hablando de esta luz esta luz suave que nos hace bien al cuerpo y esta luz puede ser captada por todos los seres vivos ya sean del reino vegetal o del reino animal por eso tenemos la comparación a la derecha las plantas por ejemplo con sus organelas con sus cloroplastos tienen la capacidad de hacer algunos procesos anabólicos como la síntesis de clorofila por medio de la fotosíntesis y nosotros dentro del reino animal con nuestras células animales tenemos otra organela que es la mitocondria y esta organela hace un proceso catabólico sería el contrario al otro en el cual obtenemos energía y por qué lo ponemos acá porque la luz solar es captada por los cloroplastos en las plantas y la luz del láser de ciertas conciencias características va a ser absorbida principalmente en nuestras mitocondrias y de esta forma vamos a ir viendo cómo logramos acelerar el movimiento de ortodoncia la fotobiomodulación entonces decíamos que nosotros cuando hablamos de láser hablamos de cromóforos cromóforos son los los receptores los targets hacia dónde está apuntada digamos quién va a absorber esta energía lumínica y se habla de la mitocondria la mitocondria y por qué porque la mitocondria es la encargada de realizar el ATP como veníamos hablando el nosintrifosfato que es la energía la energía que necesitamos para todos los procesos biológicos entonces dentro de las mitocondrias nosotros tenemos el principal target que tenemos o cromóforos es el citocromo cioxidasa este va a ser el que va a absorber nuestra luz láser y qué es el citocromo cioxidasa bueno el citocromo cioxidasa es una proteína que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria también se la conoce como complejo 4 y está encargada del transporte de electrones bueno qué es lo que es para refrescar un poco la memoria en la mitocondria se producía primero la glucólisis que era la separación de la glucosa después el ciclo de Krebs y después la cadena de transporte de electrones todos estos mecanismos tenían era una reacción catabólica en conjunto en cascada que daban como resultado la formación del ATP la formación de la energía y justo acá es donde nuestro láser va a ser absorbido nuestro láser va a actuar entonces vamos a acelerar la formación de esta cantidad de energía que tenemos y si tenemos más energía tenemos mayor capacidad porque como las células no tienen donde guardar su energía este aumento de ATP se va a ver reflejado en la aceleración de las funciones biológicas o en la reparación de los tejidos ¿sí? y después tenemos como colación la mayoría de las que es la reacción redox porque la mayoría de las células que están injuriadas lastimadas o irritadas por lo general presentan un pH ácido y la adenosine trifosfato es alcalino entonces no solo por un lado con el láser estamos dando mayor cantidad de energía a nuestros tejidos sino que les estamos dando un medio más favorable porque empiezan a funcionar en el pH que deben funcionar entonces obtenemos lo que nosotros llamamos la reparación de los tejidos la fotovidomodulación en este caso la vamos a ver enfocada a la aceleración de los movimientos de ortodoncia pero también la podemos utilizar la utilizan los cirujanos para favorecer todos los procesos de cicatrización o con rellenos óseos para aumentar la cantidad de hueso que logran entonces para la parte de regeneración es espectacular pero entendamos entonces que es una luz que le podemos dar a los tejidos para que respondan todos ellos más rápido y dependiendo de que láser tengamos la luz puede ser absorbida directamente en las mitocondrias como hablábamos recién o en la membrana plasmática indistintamente de donde se ha absorbido cuál sea el cromóforo de nuestro láser porque ahora vamos a ver que básicamente estamos hablando de dos tipos de láseres cuando hablamos de láseres de diodo independientemente de donde se ha absorbido el resultado siempre es el aumento de ATP es el aumento de energía ese es el concepto que hoy debería quedarnos estamos dándole más energía a nuestros tejidos bueno porque decimos que tenemos dos tipos de láseres de diodo las longitudes de los láseres de diodo van desde los 650 nanómetros hasta los 1300 aproximadamente y la luz visible por el ojo humano va desde los 380 nanómetros hasta los 780 nanómetros entonces los láseres de diodo comienzan en un espectro en un espectro de luz visible estos son los absorbidos básicamente por los lisosomas y las mitocondrias y los láseres o luz infrarroja que es invisible son absorbidos por la membrana plasmática pero los dos van a dar como resultado el aumento del anosintrifosfato láseres de diodo para lograr la LLT Lower Level Laser Therapy es este tratamiento este sol de invierno como dijimos este sol suave que va a favorecer los procesos biológicos y para realizarlo por supuesto necesitamos o vamos a tener que desarrollar nuestros tratamientos con ciertas características como toda en la vida nuestros láseres de diodo pueden ser destructivos y también pueden ser constructivos y nosotros acá estamos hablando de construir estamos utilizando entonces potencias como está en el punto 4 potencias bajas muy bajas con una energía continua pero también podríamos usar los láseres de diodo vamos a ver en forma quirúrgica para destruir pero ahora estamos hablando en modo constructivo estamos potenciando las funciones y los procesos biológicos entonces como decíamos la longitud de onda de los láseres de diodo opone de los 650 a los 1200 1300 y tenemos acá dos grandes grupos que son los visibles y los infrarrojos cercanos que son invisibles a los humanos la mayoría de los láseres que vamos a adquirir actualmente son infrarrojos cercanos son láseres de luz infrarroja e invisible pero así es muy importante que sepamos que todos los láseres tienen una radiación no ionizante es importante para transmitirle tranquilidad a nuestros pacientes los láseres no alteran la información genética de nuestras células entonces no pueden producir mutaciones no pueden producir un cambio que vaya después a tener como consecuencia un tumor maligno entonces tenemos que estar súper seguros de esto se han hecho un montón de estudios y esto está sumamente probado hablamos de potencias bajas y después tenemos que saber que cuando hablamos de LLT empezamos a hablar de cuánto tiempo vamos a usar nuestros láseres tenemos que saber cómo administramos nuestra energía ¿por qué? porque no da lo mismo un poquito energía que un poco más que un poco menos no, no esto cuando estudian en profundidad van a saber que es un cálculo donde sabemos exactamente la cantidad de energía que le estamos dando a nuestros tejidos tenemos lo que llamamos una afluencia que es una dosis total de energía que le vamos a dar y la calculamos en cierta cantidad de energía por centímetro cuadrado se utilizan los joules si hablamos de joules de 2 a 6 joules por centímetro cuadrado cuando nosotros damos un remedio un antibiótico otro medicamento no damos un poco de amoxicilina damos exactamente la dosis que queremos con la frecuencia y el tiempo de administración que queremos bueno en el láser es lo mismo estamos administrando luz estamos administrando energía y lo vamos a hacer en forma muy puntual y correcta ¿y qué efectos voy a obtener con toda esta mi LLT con todos mis láseres de diodo? ¿qué estoy buscando? ¿qué va a pasar? bueno por un lado voy a tener la proliferación de fibroblastos acuérdense que los fibroblastos son células indiferenciadas mesenquemáticas que se encuentran en el tejido conectivo son las responsables de producir este citoplasma y vamos a tener aumento de ellas va a haber más macrófagos va a haber más linfocitos más células en la piel vamos a tener otro efecto que es la liberación de factores de crecimiento tan buscado estas terapias en los procedimientos de estética síntesis de colágeno y después hay efectos que son generales de los láseres como el aumento de la circulación la vasodilatación y la liberación de neurotransmisores o sea empezamos a tener un combo fantástico para nuestra biología y entonces empezamos a entender que con un láser tenemos una herramienta con la cual podemos sin medicar sin pinchar a nuestros pacientes sin lastimarlos siendo mínimamente invasivos tenemos la capacidad de entrar en la biología de nuestro cuerpo de nuestros pacientes para activar y acelerar sus funciones celulares tenemos una herramienta realmente increíble ¿y dónde quiero yo que actúe todo mi láser? ¿dónde quiero que ocurra mi administración de luz? ¿dónde quiero que llegue esta energía? bueno todos estos procesos que estamos hablando para que lograr la aceleración de la ortodoncia necesitamos que llegue a nuestro hueso y a nuestro periodonto que ahí es donde ocurre el proceso biológico para el movimiento de ortodoncia entonces sepan que con el láser lo que yo estoy haciendo no es algo diferente no es un nuevo aparato de ortodoncia no es una nueva técnica sino que lo que yo estoy haciendo es darle energía a mis tejidos para que puntualmente este proceso biológico que va a ocurrir en la ortodoncia ocurra en forma acelerada ocurra un poquito más rápido y con algunas otras características entonces necesito que mi energía llegue a ese lugar todos sabemos que para que ocurra un movimiento de ortodoncia necesito un vector si necesito una fuerza si no tengo este vector o esta fuerza no va a haber un movimiento de ortodoncia entonces por más que yo le dé láser o luz a mis tejidos si yo no tengo una fuerza aplicada no va a haber un movimiento de ortodoncia no es que mueva los dientes con un láser lo explico porque a veces sobre todo los pacientes creen que de esto es lo que se está hablando no la ortodoncia es la misma yo puedo utilizar los brackets que quiero que me gusten las técnicas que quiero que me gusten todos sabemos que la buena ortodoncia no es un nombre y un apellido de un aparato de un brackets sino un buen diagnóstico y un correcto plan de tratamiento y con el láser venimos a reforzar esa idea si venimos a hacer un proceso de ortodoncia más cómodo un proceso de ortodoncia más rápido y con ciertos beneficios para nuestros pacientes entonces vamos a trabajar en el periodonto en el hueso vamos a tener ya como dijimos algunos efectos generales del láser que es el aumento de la sangre el aumento de la vasodilatación entonces ya estamos teniendo un mayor aporte de nutrientes en la zona donde queremos que ocurran todos estos fenómenos necesitamos células necesitamos trabajo necesitamos remodelado óseo entonces el mayor aporte sanguíneo siempre nos va a beneficiar tenemos aumentos de fibroblastos aumentos de osteoblastos y aumentos de osteoclastos ahora vamos a ver puntualmente como se va dando todo lo que estamos fomentando con esta foto biomodulación en la aceleración de la ortodoncia es el remodelado óseo es el mismo remodelado óseo de siempre donde necesitamos entonces lo que estamos haciendo es potenciar este fenómeno el fenómeno como dijimos anteriormente va a ser el mismo entonces que tengo primero un aumento de circulación un aumento de sangre un aumento de vasodilatación si tengo vasodilatación tengo incrementada la permeabilidad de los vasos o sea que les es más fácil a los nutrientes salir a infundir los tejidos tengo aumentada la síntesis de colágeno aumentado los fibroblastos entonces tengo aumentada la proliferación de osteoblastos estos osteoblastos ahora vamos a ver por un proceso que se llama Rank L-Rank van a lograr que también aumenten los osteoclastos entonces voy a tener de los dos bandos de células voy a tener un aumento y una mayor acción entonces mi diente se va a poder mover más rápido y expliquemos cómo funciona este sistema Rank L-Rank esto es de remodelado óseo no es específico de láser o de ortodoncia entendamos cómo funciona el remodelado óseo el remodelado óseo funciona así el láser en este caso lo que va a hacer como dijimos es aumento de sangre de aporte de células y aumento de osteoblastos estos osteoblastos liberan un intermediario que se llama Rank L o Rank Ligando que está esquematizado en este dibujo como estas pelotitas verdes el aumento de este Rank L o esta liberación de Rank L porque hay mayor cantidad de osteoblastos va a ser recibido por precursores de osteoclastos esto vendría a ser como una llave y esto vendría a ser como una cerradura este encaja directamente acá entonces al encajar el Rank L en el receptor Rank este precursor de osteoclasto se convierte se termina convirtiendo en un osteoclasto maduro que empieza a trabajar entonces fíjense que mi láser aumentó aporte de sangre aporte de células de fibroblastos de colágeno aporte de nutrientes y por otro lado me hizo aumentar la cantidad de osteoblastos entonces voy a tener mayor cantidad de Rank L y por ende una mayor activación de osteoclastos entonces en definitiva como decíamos tengo el remodelado óseo prácticamente asegurado que esté acelerado porque tengo más osteoblastos más osteoblastos y más osteoclastos y normalmente este sistema en salud digamos ¿quién lo regula? lo regula por ejemplo algunas hormonas como los estrógenos con algunas sustancias como la OPG que se llama OPEGERINA que es como si fuera una llavecita que sale a captar a estos Rankele para que no puedan meterse en las arrugadas y no terminen activando osteoclastos o sea es una forma de mediar o de que estos procesos de reabsorción sean detenidos en cierta forma por eso cuando fallan algunas hormonas o algunos de estos procesos sobre todo en las mujeres a cierta edad podemos tener osteopenia o disminución del tejido óseo porque está exacerbado este sistema ¿si? entonces fíjense que lindo como aceleramos nuestra ortodoncia para repasar entonces con aumento de aporte sanguíneo aumento de sangre aumento de osteoblastos aumento de Rankele y aumento de osteoclastos entonces todo nuestro batallón de células para el remodelado óseo está aumentado entonces nuestros dientes se van a mover más rápido y una forma por ejemplo clínica de saber que esto es real es por un estudio en sangre que se llama PIRILINX nosotros podemos medir en sangre la cantidad de algunos desechos de los osteoclastos ¿si? que es la perinidolina y la desoxipiridolina son dos sustancias que quedan como resultado del trabajo de los osteoclastos de la reabsorción ósea y cuando se le saca sangre a pacientes que han sido tratados con láser en la aceleración del movimiento se encuentran en sangre aumentados estos dos valores esta es una de las formas donde clínicamente se puede comprobar que el remodelado óseo está aumentado o está acelerado para la aceleración de la ortodoncia por supuesto como estábamos hablando de que el láser está actuando únicamente en el periodonto y en nuestra estructura ósea de los maxilares no va a producir en el resto del cuerpo este tipo de fenómenos lo aclaro por si surge la duda estamos siendo o trabajando en forma totalmente localizada en forma local entonces hablamos de sobre todo para tener un concepto general de lo que es la LLT o la PBM la fotobiomodulación donde podemos dar energía a cualquier tejido que querramos en este caso vimos cómo hacer para acelerar los movimientos de ortodoncia pero podemos realizarlo también sepan con un láser podemos realizarlo también para distintos procesos de curación o de reparación después de por ejemplo de cirugías o de cicatrización tenemos otros métodos sabemos todos que hay otros existen otros métodos de aceleración de la ortodoncia bueno algunos son son quirúrgicos como las corticotomías o realizar distintas perforaciones con microimplantes estos son procedimientos todos son procedimientos sumamente válidos las corticotomías están a la cabeza en la aceleración de la ortodoncia son las más efectivas después tenemos otros procesos que son de tipo físicos como puede ser realizar campos eléctricos o donde entraría también el láser en su categoría y después tenemos algunos que son en forma de química con la toma de algunos medicamentos está en cada uno elegir de qué manera quiere acelerar su ortodoncia si es que la quiere realizar pero siempre tenemos que respetar al que realiza otro tipo de aceleración de ortodoncia son todas válidas y creo que cada uno debe elegir cuál quiere realizar bueno ¿cómo lo hacemos? vamos a ver un poquito cómo realizamos o cómo administramos esta luz para realizar la aceleración del movimiento de ortodoncia sepamos entonces como dijimos que existe una cierta cantidad de energía que yo voy a darle a mis tejidos para que ocurra el proceso que yo quiero que suceda en el mundo del láser llamamos a esto como un cálculo que se llama fluencia que es la cantidad o la dosis total de energía que voy a dar por diente para realizar la aceleración de ortodoncia está establecido actualmente puede ser que esto vaya cambiando que es aproximadamente 4 joules por diente la energía que debemos dar para lograr la aceleración de ortodoncia después va a depender de qué láser tenga qué longitud de onda tenga qué spot o sea qué pieza de mano de salida como realice yo el pasaje de la energía desde mi aparato de láser hasta la boca puede ser por una boca ancha para que me entiendan una boca finita puedo utilizar piezas de blanqueamiento donde ocupo más o menos la superficie de tres dientes a la vez entonces el cálculo de energía va a estar orientado esto ya es un poco más específico para el que lo quiera ya el que adquiera su láser y lo quiera aprender nosotros lo enseñamos el cálculo se va a realizar en base al aparato que uno tenga y también tengamos que saber tenemos que saber que va a depender de la superficie de cada pieza dentaria que nosotros vamos a darle luz con nuestro láser no es lo mismo darle luz a un incisivo inferior que a un segundo molar inferior si uno tiene una raíz y otro tiene tres entonces tenemos así como vamos a utilizar distintas fuerzas o distintas cantidades de fuerza para mover esas piezas dentales con superficies radiculares tan distintas casi el triple debemos saber que la cantidad de luz que vamos a administrar también va a cambiar pero orientativamente lo que está establecido actualmente con el estándar es que es 4 joules por diente veamos un pequeño videito es muy breve de cómo se administra por ejemplo la luz del láser con una pieza de blanqueamiento si acá vamos a darle luz a podemos darle luz a tres piezas a la vez si lo hacemos en forma de barrido acá estamos administrando la luz por vestibular y para hacerlo por palatino vamos a ver que cambio la pieza de mano y utilizo una pieza derecha una pieza recta y vamos a ir diente por diente dado que la pieza de blanqueamiento es cóncava y el paladar también y no entraría ahí utilizamos otra pieza entonces dependiendo de dónde querramos producir la aceleración de hortonsia vamos a ver la pieza que utilizamos y así es como vamos a setear nuestro aparato para administrar la pieza de hortonsia como pudimos ver entonces lo más común es que una pieza de blanqueamiento por lo general lo hacemos o lo trabajamos por vestibular en forma horizontal en forma de barrido hacia arriba y hacia abajo y estamos administrándole energía a tres dientes a veces abarca un poquito más pero la mayoría de la luz está concentrando en el medio o lo podemos hacer con una pieza de spot de fotoviododulación o de cirugía sin tip en el caso de los 940 nanómetros en algunos equipos donde por barrido vamos a ir recorriendo la superficie radicular no le vamos a dar luz a las coronas porque acá no es donde está pasando nuestra ortodoncia todos sabemos que nuestro proceso biológico ortodónsico de remodelado óseo se está dando en la raíz entonces vamos a dar energía a la raíz normalmente lo damos por vestibular y por palatino no vamos a dar luz a todas las piezas dentales por lo general se les administra luz a la pieza o a las piezas que querramos mover en cada control que le realizamos a nuestros pacientes y tenemos que saber que hay una ventana terapéutica digamos como en todo hay una dosis que por debajo de ella no vamos a obtener ningún efecto biológico y hay una dosis que es superada vamos a tener el efecto contrario que es un efecto inhibitorio que es superando los 5 joules por eso debemos aprender a calcular la energía que vamos a administrar no es tan difícil como por ahí alguno puede estar pensando o agarrándose la cabeza diciendo uy esto es terrible no, no, no es sencillo es orientativo y como todo una vez que uno ya estandariza sus formas de trabajar se hace muy muy fácil pero para que se queden tranquilos yo aclaro que si me paso de energía no es que voy a inhibir el movimiento de ortodoncia capaz que lo que no voy a obtener es el efecto de la aceleración o lo podré retrasar un poquito pero no voy a impedir que se mueva o sea no tengan miedo de realizar porque la mayoría de los tratamientos con láser por lo general si uno los administra mal lo que pasa es que no obtenemos el efecto benéfico deseado pero no es raro que uno haga o produzca un efecto negativo y aparejado a la aceleración de la ortodoncia tenemos un regalo que es el dolor y la analgesia que es disminuido sobre todo la tensión los ajustes alguno puede decirme que realiza patología muy suave fuerzas muy suaves brackets de muy baja fricción y prácticamente el paciente no percibe tensión está espectacular pero la verdad es que en muchos casos a veces donde uno ajusta el paciente percibe esta tensión que sabe que después se va a transformar en un poco de dolor en comodidad y tienen que tomar algún analgésico bueno con nuestro láser tenemos la capacidad de lograr disminuir estas molestias y por suerte la afluencia para la analgesia es muy parecida a la afluencia para la fotobiomodulación entonces con la misma energía estamos teniendo los dos efectos y como trabaja el láser lo vamos a ver reducido hoy vamos a hacer breves para tratar de llegar a otros temas como hacemos con el láser para lograr la reducción del dolor bueno en el dolor el láser funciona básicamente de varias maneras pero principalmente en dos aspectos uno es en la parte eléctrica el láser tiene la capacidad de cambiar de alterar la conducción del dolor el láser actúa en la membrana plasmática cambiando la permeabilidad ahora vamos a ver que tiene la viscapa de fosfolípidos y el intercambio iónico entonces altera la conducción del dolor y por otro lado sabemos que la lower labor laser therapy la LLT activa la microcirculación local y sabemos que después tenemos otros efectos que son antiinflamatorios entre los efectos eléctricos y antiinflamatorios vamos a tener una reducción del dolor por ejemplo en la parte antiinflamatoria sabemos que tenemos la eliminación más rápida o se genera menos sustancia P o prostaglandinas ¿qué son estas dos proteínas básicamente las prostaglandinas sabemos que está estudiado que están relacionadas entre otras funciones con el proceso inflamatorio y estimulan las terminales nerviosas del dolor y la sustancia P también es un péptido involucrado en la percepción del dolor así básicamente funcionaría la inflamación ante una injuria se liberarían estas sustancias entre otras y como actúa el láser bueno el láser va a lograr que se produzcan menos estas sustancias como las prostaglandinas que también es el efecto buscado por los energésicos por los aines y también entonces habíamos estudiado que la conducción eléctrica del dolor por el sistema nervioso se va a ver alterada hoy no vamos a explicar específicamente cómo funciona esto ya lo explicamos en otra clase pero repasamos estos efectos de la parte entonces en un ajuste de ortodoncia normal no solo estoy disminuyendo este la ortodoncia entonces realmente van de la mano y son efectos increíbles en la membrana plasmática como decíamos teníamos canales para que se acuerden que son los que nos dan la permeabilidad selectiva si la que dejan o no pasar distintos iones todos estos iones tienen cargas eléctricas entonces así es como se va como el láser va a actuar en la conductividad del sistema nervioso y cambiando ahora de tema nos vamos a la parte de ortodoncia ATM y le agregué ahora posturología ¿por qué? porque los ortodoncistas ya no podemos pensar más solamente en enderezar dientes o en dejar una sonrisa linda si bien el fin esté ya con problemas o trastornos del ATM entonces no es lo mismo tratar a un paciente con trastornos mandibulares temporomandibulares que un paciente que no los tenga y debemos saber tratar a los dos recibimos pacientes pacientes con dolores en las articulaciones recibimos pacientes con dolores en los músculos que rodean a nuestros ATM en los músculos masticatorios recibimos pacientes con dolores en el cuello recibimos pacientes de todo tipo entonces el láser en la parte de ATM ortodoncia y postura y por qué hablamos de postura ahora vamos a explicarlo un poquito más porque empezamos a ver al paciente como un todo ¿sí? donde tenemos que saber que nuestro paciente tiene para estar parado y para lograr un equilibrio dentro del espacio y no caerse porque estamos todos sujetos a la fuerza de la gravedad nuestro cuerpo tiene distintos proprioceptores tiene distintos mecanismos que mandan información ¿sí? y bueno tenemos estos mecanismos en varios lugares de nuestro cuerpo sabemos que la boca es un lugar muy rico en proprioceptores los pies o la planta de los pies también hasta son muy similares estos proprioceptores después tenemos la vista y después se sabe ahora también que tenemos proprioceptores gravitacionales en los riñones y en el sistema arterial todos ellos van a dar información al sistema nervioso central que es nuestra computadora madre y nuestro cuerpo va a tener una respuesta va a reaccionar en base a todos los datos de medición que estos sensores le dan entonces vamos a ver como si nosotros tenemos nuestra postura viciada o tenemos una mala postura todos estos sensores van a estar cansados van a estar como si fueran colapsados nuestros músculos van a estar contracturados entonces vamos a tener aparejado dolor y seguramente va a venir como consecuencia trastornos mandibulares y este desvíos en las piezas dentales ¿no? como consecuencia seguramente también vamos a tener desarreglada la alineación y nosotros siempre encaramos al paciente desde enderezar las piezas dentales pero tenemos que empezar a pensar que primero tenemos también mirar su postura sus articulaciones tienen que quedar en un lugar donde donde puedan trabajar y donde vayan hacia la salud nuestros pacientes tienen que quedar más lindos después del tratamiento de ortodoncia así como sabemos que no podemos hacer una ortodoncia donde enderece dientes si nuestros perfiles queden más feos tampoco podemos realizar ortodoncia donde nuestros pacientes queden más lindos con perfiles más lindos pero con articulaciones temporomandibulares comprimidas o con nosotros mismos generándole problemas a futuro en esas ATM o en la postura de su cuerpo entonces comenzamos a hablar de que el ortodoncista tiene que mirar la posición del cráneo la posición de la mandíbula tiene que mirar por supuesto la oclusión y toda la musculatura del sistema tomatognático que es la que nos compete a nosotros tiene que quedar en relajación tiene que quedar lo más equilibrada posible lo más simétrica posible de los dos lados y por qué hablamos de todo esto porque el láser es una herramienta que los ortodoncistas o por lo menos yo que no era un especialista en articulación temporomandibular solo era un especialista en ortodoncia me di cuenta que tenía que empezar a complementarme en forma urgente y a conocer muchísimo más de la ATM porque el ortodoncia del mundo por suerte viene cambiando y tenemos que entenderla así tenemos que entender que primero tenemos que pensar en la salud articular y también en la oclusión y en los músculos porque no podemos dejar a un paciente con una sonrisa linda pero con dolores de cabeza o con pruxismo o con otros desórdenes y el láser es una herramienta hermosa que viene a ayudarnos a trabajar sobre la musculatura de nuestros pacientes y sobre la articulación temporomandibular para quitar dolor no es que los vamos a curar con el láser pero sí tenemos una herramienta que nos va a ayudar en los procesos de tratamiento y todos sabemos que en las disfunciones cráneo-mandibulares con posturas de la cabeza viciadas tenemos dolores de cabeza dolores de cuello de espalda vértigo vómitos zumbidos los problemas de articulación temporomandibular conllevan a un sinfín de otras sintomatologías que nuestros pacientes traen muchas veces trismus abrir poco la boca entonces si nosotros queremos tener un registro de cómo de cómo muerde nuestro paciente muchas veces tenemos que ayudar tenemos que desprogramarlos tenemos que quitarles dolor tenemos que quitarles sintomatología para poder hacer los chequeos oclusales correspondientes y ver en qué posición queremos dejar nuestros dientes y nuestra mandíbula y nuestra sonrisa sabiendo que dejamos a las articulaciones temporomandibulares en salud con espacio para funcionar que no la dejamos comprimida entonces tenemos que trabajar muchas veces trabajamos al principio con un láser para recuperar la parte muscular para lograr que esos músculos que están contracturados que ya están cansados porque por ahí presentan una contractura o un trabajo continuo estos receptores que están mandando información estos receptores que están mandando información al cerebro se encuentran totalmente saturados porque es un mandar información constantemente entonces con el láser podemos empezar a trabajar en esas estructuras como digo para relajar para lograr tener mejores registros para comenzar nuestra ortodoncia y sobre todo pacientes que vienen con sintomatología para quitarle esta sintomatología y poder trabajar más cómodos después un láser no nos conviene no nos convierte perdón en un especialista en ATM pero van a ver que cuando tengan un láser lo más probable es que se empiecen a interiorizar mucho más de la ATM y a querer estudiar ¿por qué? porque van a empezar a ver otras cosas que por ahí antes no veían y esto es como todo como dice la frase si tengo solamente como herramienta un martillo lo más probable es que vea todo con forma de clavo bueno cuando uno tiene mayor cantidad de herramientas lo más probable es que el abanico de tratamientos que realiza se abra y nuestra mente también y empecemos a ver las cosas diferente y empecemos a hacer las cosas con más calidad y a mejorar nuestros tratamientos es muy común en muchísimos pacientes ahora sobre todo en la pandemia como decíamos antes con la utilización de pantallas sea tablets o computadoras estamos muy tirados hacia adelante tenemos mucho trabajo en nuestros externos criodomastodios y todo esto genera compresión en la articulación temporomandibular porque las mandíbulas suelen ir hacia abajo y hacia atrás y termina el cóndilo apretando contra la cavidad glenoide comprimiendo todos los tejidos que están en el medio los músculos terminan contracturados y terminamos con dolores de cabeza ¿cuántos hemos visto pacientes con dolores o cefaleas fuertes mucho en mujeres capaz que dos o tres o cuatro cefaleas muy fuertes por semana que han ido al neurólogo que han dado vuelta por una innumerable cantidad de profesionales y todos le dicen que no tiene nada que es estrés y bueno que tiene que relajarse ¿y cómo hacemos para relajarnos? es muy difícil ¿no? que te digan que tenés que relajarte pero ¿quién te ayuda? ¿cómo nos ayudamos a relajarnos? ¿y uno está estresado por la vida y eso termina produciendo problemas temporomandibulares o los problemas temporomandibulares terminan produciendo unos dolores de cabeza y distintos inconvenientes que terminan estresando nuestra vida por mal humor por mal descanso o sea ¿quién va primero? bueno lo que tenemos que saber es que nosotros podemos empezar a trabajar en todos estos puntos podemos lograr con nuestra ortodoncia y nuestros tratamientos hay que estudiar por supuesto reposicionar la mandíbula ¿sí? liberar el espacio libre que tiene que tener entre el cóndilo con su calidad glenoidea para que todos los tejidos y el meñisco puedan volver a funcionar como corresponde para que haya mayor aporte sanguíneo a estos tejidos y puedan nutrirse y si hay una reabsorción del cóndilo por una compresión y por una falta de irrigación podamos devolver con nuestro láser acuérdense que teníamos la capacidad de la vasodilatación y de la microcirculación periférica podemos lograr volver a descomprimir estos tejidos y a darles mayor aporte de sangre y de nutrientes y hablamos de la fotoviamodulación para acelerar la ortodoncia también podemos con nuestro láser una vez que generamos las condiciones adecuadas o una posición más adecuada para nuestro cóndilo mandibular podemos fotoviamodular para lograr una regeneración ósea en el cóndilo de la ATM antes se creía que una articulación que ya estaba desgastada no tenía capacidad de sanar hoy sabemos que existen en ese cóndilo en ese tejido conectivo existen todavía fibroblastos existen fibras y existen células indiferenciadas que tienen siempre que tengan las cualidades y las circunstancias adecuadas tienen la capacidad de volver a regenerarse y de volver a generar tejido dentro de la articulación si una cortical del ATM está reabsorbida por compresión o porque funciona mal esa mandíbula y esa oclusión si nosotros podemos volver a poner esa mandíbula en un lugar adecuado esos tejidos tienen la capacidad de sanar y nosotros los podemos ayudar a sanar más rápido con el láser bueno distintos tipos de posturas distintos tipos de problemas los ortonocistas normalmente hacemos ortopedia también y estamos ya acostumbrados a ver posiciones de la cabeza posición de la espalda posición de los hombros por eso hablé de posturología debemos adquirir cada vez más conocimientos ¿sí? y saber trabajar en grupo con quinesiólogos con osteópatas y el que tenga un láser sabe que puede empezar a trabajar también a hacer quinesiología odontológica lo llamo yo porque puede empezar a trabajar todos los músculos masticatorios músculos del cuello trapecios puede empezar a ayudar muchísimo a sus pacientes y les aseguro que sus pacientes los van a querer un montón entonces vamos a tener anamnesis y vamos a preguntarle a nuestros pacientes dónde sienten dolor vamos a hacer palpación de los músculos por supuesto vamos a encontrar algunos puntos gatillos estos puntos gatillos nos empiezan a dar información de cuáles son los músculos que están contracturados los músculos que están contracturados es porque la posición de la cabeza está seguramente en un lugar que no corresponde entonces vamos a empezar a descifrar si estos músculos están más tensionados hacia dónde está la cabeza hacia dónde está la mordida entonces empezamos a ver una ortodoncia diferente una ortodoncia donde tenemos muchas más cosas en el abanico en el espectro a tratar y se empieza a hacer una ortodoncia mucho más rica una ortodoncia de verdad donde solamente estamos tratando un diente que está torcido estamos realmente siendo agentes de salud le estamos dando salud a nuestros pacientes y lo estamos aliviando yo no les puedo explicar la alegría que tiene un paciente yo tenía hasta ahora casi todas mujeres con muchos dolores de cabeza muy frecuentes cuando nosotros empezamos a tratar con láser los músculos masticatorios y del cuello y a mejorar su mordida o con prótesis o como sea a mejorar su exclusión y estos pacientes empiezan a tener un cambio de vida realmente porque no les duele la cabeza con cierta frecuencia no tener vértigo o mareos o vómitos realmente o descansar de otra manera empieza a dar otra calidad de vida entonces bueno como veníamos diciendo tratando la musculatura así aliviamos muchos síntomas del paciente y vamos a normalizar con el láser esta actividad muscular y vamos a poder tener mejor toma de registros y un mejor diagnóstico inicial porque la mandíbula nunca está donde la ve nunca debería nunca está digamos correctamente ubicada o sea lo que vemos no es donde donde debería estar no tenemos que creerle a lo que vemos digamos no dicen a lo que usan sabemos que la mandíbula es un hueso móvil y está manejada por músculos entonces si están contracturados algunos músculos lo más probable es que la mordida que estamos viendo en nuestro paciente no sea la real por eso tenemos que estudiar más tenemos que montar un articulador tenemos que hacer chequeos oclusales y ver en dónde queremos dejar la mordida en nuestro paciente y a partir de ahí construir nuestros tratamientos de otodoncia bueno y cómo vamos a trabajar con el láser vamos a trabajar por los grupos musculares vamos a trabajar los temporales los macetelos los triguidos internos y externos los miloyoidios el esternocleidomastoide el esternocleidomastoide está muy relacionado con los dolores fuertes de cabeza entonces vamos a ir trabajando todos los grupos musculares de la parte derecha y de la izquierda vamos a trabajar los trapecios también muy relacionados con dolores de cabeza vamos a trabajar los músculos posturales de la nuca también muy relacionados con los dolores de cabeza vamos a trabajar en forma intraoral y en forma extraoral intraoral vamos a trabajar a los triguidos laterales acuérdense que ellos muchas veces tienen inserción directa en el cóndilo de la mandíbula y en el meñisco articular produciendo cuando estos músculos están muy contracturados la reabsorción de este hueso porque impide el aporte de sangre a estos tejidos entonces imagínense con el láser podemos dar mayor aporte sanguíneo al descontracto de estos músculos obviamente posicionando mejor la mandíbula vamos a tener una mejor regeneración condilar lo vamos a ir trabajando con distintas piezas de mano la que más se ocupa es la pieza de blanqueamiento por su forma cóncava con distintos tipos de músculos y en forma intraoral muchas veces trabajamos con estas formas más de cirugía más rectas o los de fotobiomodulación también muchas veces tenemos piezas terapéuticas que se trabajan los músculos que son un poco más gorditos necesitamos infundir nuestra luz en profundidad como en los trapecios por ejemplo y acá vemos entonces distintos spots por ejemplo estamos viendo a la izquierda la pieza de profundidad podemos trabajar directamente la sintomatología de ATM muchas veces también vamos a recibir pacientes con trismos la imposibilidad casi en absoluto de abrir la boca después de cirugías prolongadas o de endodoncias prolongadas y acá siempre se medica se dan medicamentos bueno y al paciente le cuesta salir bueno todo eso teniendo un láser lo podemos evitar no vamos a medicar a nuestros pacientes lo vamos a tratar y en forma inmediata ese mismo día lo más probable es que logremos la apertura bucal en otros pacientes pueden tener trabas articulares y bloqueos articulares como algún ligamento que impide algún movimiento de lateralidad por ejemplo de la mandíbula nosotros podemos tratar todos estos músculos que están contracturados y que están impidiendo a la mandíbula moverse correctamente los podemos tratar y por eso digo que podemos ayudar después a la mejor toma de registros y arrancar una ortodoncia con una musculatura que está más relajada con una musculatura que se acerca más a lo normal a lo que debería ser entonces vemos como trabajamos ahí la articulación temporomandibular acá vemos como trabajamos el macetero podemos trabajar el ángulo de la mandíbula podemos trabajar el esternocleidomastodio entre otros entonces ¿qué efectos? para ir resumiendo un poquito con nuestro láser voy a buscar bueno como vimos aumento de la microcirculación o sea mayor aporte de sangre y mayor aporte de oxígeno eso casi siempre es un efecto del láser en casi todos los procesos de regeneración y es siempre un proceso total absolutamente favorable ¿sí? entonces me va a ayudar siempre la aceleración de regenerar estos tejidos y como dijimos si yo tengo cóndilos que están gastados sin cortical o meñiscos que se han perdido en forma ya definitiva sabemos que se pueden formar pseudodiscos sabemos que podemos apuntar a la neoformación ósea otra vez o estos cóndilos vuelvan a tener cierta cortical o cierto hueso bueno todo esto se logra realmente con una buena terapéutica de ortodoncia o protésica pero con el láser podemos favorecer todos estos procesos podemos ayudarlos o acelerarlos descontracturando músculos ¿sí? que los que veníamos viendo y logrando haciendo regeneración si queremos lograr una regeneración en el cóndilo por ejemplo podemos fotovío modular que es una energía más baja para lograr que estos tejidos vuelvan a sanar entonces como vimos disminuimos contracturas musculares ¿sí? y estamos por otro lado que esto habría que estudiarlo en profundidad cambiando la información de estos propios sectores porque esto es como todo el sistema músculo contracturado con sus propios sectores todo el tiempo trabajando se saturan se saturan la información que mandan al sistema nervioso central está ya viciada y nosotros podemos trabajar sobre la parte neurológica ya lo vimos por ejemplo en el dolor entonces podemos disminuir contractura muscular podemos ayudar a la regeneración ósea y en los músculos también estamos trabajando en los propios sectores estamos logrando que esta información empiece esta información saturada empieza a cesar y para el paciente lo mejor podemos disminuir sus síntomas dolorosos esto es lo que el paciente realmente va a ver nos va a querer podemos mejorar la dinámica mandibular para como veamos toma de registro descomprimir la ATM descomprimir vasos o nervios y el trismo como habíamos visto que casi siempre mejora en forma inmediata vamos a ver un caso clínico por ejemplo esta paciente tiene un emeldisi tiene un desvío mandibular y como vemos lo tiene debido a la estrechez de su maxilar superior entonces la mandíbula no tuvo otra opción que irse en este lado como vemos en la pantalla hacia la izquierda esto genera por supuesto un desorden muscular alrededor de la boca enorme y el tratamiento de esto como sabemos es ortodoncia pero esta paciente venía con dolor venía con cefaleas frecuentes venía con con vómitos o sea tenía todo su sistema sistema estomatognético realmente en una situación muy complicada casi siempre los mayores problemas de ATM los vamos a ver del lado del desvío o sea hacia el lado donde se desvía la mandíbula en este caso estamos hablando de la derecha del paciente entonces si nosotros logramos empezar a centrar la mandíbula y al lograr que estos músculos que están contracturados de un lado se relajen y tengan mayor aporte de sangre podemos lograr que todo se empiece a normalizar yo en este caso por ejemplo en mi ortodoncia antes de comenzarla decidí por la sintomatología decidí no poner ningún tipo de aparato de ortodoncia primero decidí primero apaciguar este paciente entonces pusimos una placa de bruxismo para sortear estas estrechez del paladar y que la mandíbula junto con el láser empieza a centrarse y así todo su sistema empiece a mejorar esta paciente ya en un mes más o menos con 6 aplicaciones de láser y la placa de bruxismo logró la paz digamos logró tener su sistema en paz ¿muerde bien? no, no muerde bien ¿necita ortodoncia? sí necesito ortodoncia pero por lo menos la sacamos del rojo la sacamos de esta situación donde ella estaba sufriendo fíjense estas son fotos sacadas de video no le hice no voy a mostrar las fotos las fotos comunes que hacemos me gustan más las fotos dinámicas porque me parecen más naturales en este caso fíjense a la izquierda esto es al inicio se ve ella deja entrever sus dientes fíjense la diferencia de tamaño de sus cachetes lo largo de la rama mandibular de un lado lo corto de la otra fíjense toda esta redondez toda esta musculatura cómo es tan diferente de este lado y fíjense después de estos dos meses cómo cambia esta cara por ahora está solo con placa fíjense cómo cambió esta cara cómo cambia sus ojos sus ojeras su expresión sus ojos también están distintos está uno más caído que el otro sus ángulos mandibulares están diferentes la altura de sus orejas está distinta tenemos un montón de cosas para observar y si bien la sigue teniendo fíjense cómo empieza cómo cambia la expresión cómo cambia su cara con el tratamiento hasta acá es láser y placa de Bruxie bueno después me di cuenta que me hubiese convenido hacer una placa inferior porque tenía que trabajar en el maxilar superior así que desechamos la placa superior y construimos una placa inferior se le hicieron estudios de tomografía de Combin para saber si todavía su sutura estaba apropiada para realizar una disyunción maxilar consultamos con la doctora Laura Idursum que es la directora de la carrera de ortodoncia de la Universidad de Buenos Aires así que aprovecho a saludarla decidimos realizar una disyunción rápida fíjense cómo esto está al día de hoy no todavía no termino el tratamiento fíjense cómo ya abriendo su maxilar la mandíbula centra y toda su musculatura evidentemente va a empezar a funcionar normal yo acá ya el láser lo puedo empezar a utilizar por ejemplo para fotovía modular y regenerar ayudar a acelerar la regeneración ósea en la sutura palatina donde abrimos donde sabemos que acá para que esto no recibe se tiene que hacer el hueso entonces podemos empezar a dar energía en este lugar pero el láser para los músculos fíjense que yo ya no lo estoy utilizando no lo necesito lo utilicé en este caso al principio bueno y como ya nos queda poquito tiempo voy a mostrar apenitas algunas cosas de la parte quirúrgica en este caso es una liberación esto es gentileza del doctor Martín Francischetti que me pasó estas imágenes estamos viendo una liberación con un láser de hervio en este caso ya que se va a hablar en la última masterclass de este ciclo se va a hablar de láser de hervio mostramos esto para que vean que un ortodoncista puede tener un láser de hervio yo de hecho lo tengo el láser de hervio se puede utilizar para tejidos duros es una gran ventaja que con el láser de diodo no y también lo podemos utilizar para los tejidos blandos y es espectacular para los tejidos blandos es muy bueno entonces estamos liberando por ejemplo un canino que si tuviéramos que liberar solamente tejido blando podríamos hacerlo con un diodo pero si tenemos que sacar también tejido duro lo podemos hacer con un nervio podemos hacer la liberación de caninos que también tengan tejido duro adelante fíjense en el postoperatorio inmediato lo bueno de la parte quirúrgica de los láseres es que no hay sangrado prácticamente es que estoy descontaminando toda la zona que toco y el láser digamos está siendo destructivo en forma biológica se ve esta imagen toda despeluchada de tejido todo desprolijo esto pero créanme que esto es muchísimo mejor para el tejido que un bisturí o una fresa o otro tipo de elemento mecánico esto se ve así y fíjense a las 24 horas nada más la reparación hermosa que tiene este cuerpo y por qué el cuerpo logra esta reparación tan rápida bueno logra esta reparación tan rápida porque el láser lo que está tocando no solo lo está descontaminando sino que a la vez lo está fotobiomodulando porque el resto de luz que no es absorbida en superficie para eliminar tejido queda en el resto de las células que están alrededor y funciona como un fotobiomodulado como esa otra vez como esa energía suave de ese solcito que habíamos al inicio que le da estímulo a las células para reparar más rápido entonces fíjense la belleza del procedimiento quirúrgico puedo cementar un bracket inmediatamente no tengo sangrado y en 24 horas tengo un paciente sin dolor y con una regeneración espectacular y después ya lo último que muestro yo siempre estoy tratando de mejorar con lo que he denominado MOLA que es estos protocolos láseres para ayudar a la colocación de micropastas con hortodoncia en este caso de hoy cómo podemos ayudar estos procedimientos o mejorarlos vamos a ver hoy con un láser de diodo con el láser de diodo como bien decíamos solamente podemos trabajar en tejidos blandos no en tejidos duros entonces si yo solamente tengo un láser de diodo antes de la colocación de mi microimplante puedo como ven en la figura del medio descontaminar la encía incluso puedo hacer una perforación del tejido blando para que quede prácticamente estéril y en ese lecho colocar mi microimplante hoy muestro con un láser de diodo normalmente lo mostraba con un láser de diodo donde puedo hacer lo mismo el tejido blando y puedo perforar la cortical si fuera necesario para ayudarme y favorecer a colocar un microimplante de forma azul hoy mostramos cómo descontaminamos la encía con este sistema bueno y hasta aquí llegamos estamos totalmente en tiempo con un láser de diodo